Mirá, te comento mi caso. Yo fui abusada sexualmente a los 13 años, actualmente tengo 25, él casi 70. Me pasó en cercanías de la Escuela Técnica 1, por Calle Las Heras, entre San Luis y Sarmiento. Es un parapsicólogo, él tiene títulos sobre eso, de hecho es una persona capacitada. Yo no sé si eso está avalado en lo que es país, pero bueno, es una persona que estaba formada, que tenía títulos de diferentes tipos de tratamientos, de terapias como el Reiki, como la clarividencia. Es una persona que viene trabajando hace 30 años aproximadamente. Sí, a mí en realidad lo que me había dicho era que yo estaba embarazada, lo cual eso era imposible, y vos imagínate con los problemas que yo ya carriaba, más mis problemas familiares, más mi depresión. Eso era algo que no podía suceder. Con la excusa de terminar la gestación, fue que abusó sexualmente de mí. Es una realidad, no tengo miedo de decirlo. Y él justamente buscaba ese tipo de chicas, ¿me entendés? De que estén aisladas, de poner gente en contra, era su método de trabajo, ¿no? No todas las que pasaron por ahí fueron abusadas, fuimos algunas. Muchas chicas me han contactado diciendo que salieron de ahí incómodas y no volvieron a ir. Porque bueno, los tratamientos, las curaciones, entre comillas, que él hacía no eran acordes con lo que por ahí uno conoce. Así que sí, es un abuso de poder. Lo conté recién hace cinco años, cuando quedé embarazada de mi hija. Él me dijo que no iba a poder tener hijos, porque bueno, cuando abusó de mí, me dijo que no iba a poder tener hijos. Cuando yo tuve a mi hija, me encontré con que como que se cayó la mentira, ¿no? Se lo conté a mi mamá, se lo fui contando a amigas, a familiares, y eso hace cinco años. Y hace seis meses presenté mi denuncia el 27 de octubre en Fiscalía. El miércoles pasado me llamaron para las primeras pericias. Ese mismo miércoles a la tarde hice mi denuncia pública en mis redes sociales, en donde me encontré más de diez personas que habían pasado por lo mismo, entre ellas chicas menores de edad, al igual que yo, y chicas mayores. Todos con el mismo cuento de embarazo, problema de ovarios, problemas de salud. Ahí entendí que el tipo es un perverso, porque no tiene otra palabra, que se aprovechó de la gente, de la debilidad de las personas. Muchas de las víctimas me confiaron a mí su mayor secreto, porque no lo sabía ni la familia, no lo sabían los amigos, no lo sabían los hijos, las parejas. Así que realmente estamos pasando un proceso muy duro. De todas las chicas realmente no sé cuántas van a denunciar. Hoy se presentó la tercera en Fiscalía. Son tres denuncias legales que tenemos contra este hombre. Y nada, confiando en la justicia, en los procesos. Si bien esto es algo que pasó hace mucho tiempo, hay que entender que las víctimas de abuso sexual lo cuentan cuando pueden. Yo, de hecho, tuve que empezar terapia para poder hablar de esto como lo estoy hablando. Mi denuncia pública no solamente fue un posteo, sino que yo subí videos de los posteos, le puse voz y mi cara a esto, porque justamente quería hacer el puente a las chicas, que yo sabía que existían porque esto es algo que se venía hablando por abajo, que ya se sabía. De hecho, en las capturas que yo subí, él a una de las chicas como que lo paró el carro y le dijo que no diga nada. Entonces, él buscaba a sus víctimas. Estas chicas no hablaron justamente porque, bueno, de estas cosas no se hablan. Mucho menos en el contexto que estuvimos en ese consultorio. Quiero aclarar que esta persona, o sea, es una persona capacitada, es una persona que tiene mucha plata, que hizo mucha plata a costillas de las personas. No es alguien menor acá en Concordia. De hecho, él decía que se codiaba con gente importante. Así que, nada, realmente apelo a la sociedad porque yo creo que estas personas se esconden a través de una máscara y es hora de decir basta, es hora de terminar de callarnos. No solamente en esto, sino en muchas situaciones cotidianas que tenemos. Te roban nadie ve, te secuestran nadie ve. ¿Me entendés? O sea, si bien el contexto de nosotros por ahí no es lo más cotidiano, cualquier abuso de cualquier persona, de cualquier tipo, no tiene por qué pasar. Así que, nada, estamos esperando a ver qué noticias tenemos de Fiscalía y seguiremos con la lucha. Quiero aclarar que esto no se trata de la profesión que ellos tienen, sino de lo que hacen ellos con su profesión. Porque esto es un abuso de poder, de autoridad y queremos desmantelar esto. Yo, con 25 años, saqué a la luz un tipo que hace 30 años que está trabajando, que todos sabían lo que pasaba y que todos fueron cómplices en su silencio. Así que, bueno, es hora de decir basta y dejar de permitir estas cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!